¡Puertas! Cerebrando la vida y la muerte Viviendo como uno Saunas y cenotes Y el templo del caldo Muertos, 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 pollo Muertos, 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 pollo Muertos, 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 pollo Pollo They came to explore A place yet to be conquered They found us abound With eagle and jaguar Celebrating life and death Living them as war Saunas y cenotes Y el templo del caldo Muertos, 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 pollo Muertos, 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 pollo Muertos, 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 pollo Muertos, 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 pollo Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos